Para peor y diferente, básicamente el consumo cae 8,6% en lo que son autoservicios pequeños, autoservicio nacional, chino, pequeño almacén y crece en grandes superficies, en hipermercados. La gente va a buscar los precios justos que no encuentra y va a los otros formatos para la reposición. Pero la realidad es que la diferencia de precios es muy grande entre un formato y otro. Y la realidad es que el consumo en Argentina parte de una fórmula que tenemos que tener todos en cuenta. El gasto es igual al ingreso menos el ahorro. El ingreso está bajo y el ahorro no lo tenemos. El gasto es igual al ingreso menos el ahorro. ¿La gente ahorra hoy? No tenemos nivel de ahorro. El nivel de ingreso cae. Hay mucho gasto. Exactamente. La fórmula no nos da. Todos nos endeudamos. Exactamente. La única forma es recurrir al endeudamiento. Como también estamos muy endeudados, efectivamente cae el consumo. O sea que vos me decís, ¿cambia el consumo? Sí, está cayendo. Y la mayoría de los argentinos hacen una especie de pequeño ajuste en los hogares y ahora viene el momento más difícil del argentino para ajustar, Nico. Porque como aumentan los servicios, hasta ahora venían los servicios frenados, vos no tenés tanto excedente para consumir tantos bienes. ¿Qué servicios aumentan? Luz, gas, agua, prepagas, telefonía, cable, internet. Porque se levantaron los subsidios. Se levantaron los subsidios. ¿Y cuándo van a aumentar? Todos, a partir de marzo, hasta ahora, hasta marzo, una familia que en septiembre tenía un gasto familia tipo en servicios, incluyendo el alquilar, de 179 mil pesos, hoy es valores de 320 mil pesos. ¿Qué? ¿Cómo? Absolutamente. 320 lucas. Pará, pará. 90% arriba. Exactamente. Pero es una locura. O sea, ¿no hay sueldo que haya aumentado eso, hermano? No. ¿Estás diciendo que va a haber un aumento de los servicios por casi un 90% de lo que vos ya tenés en tu economía familiar? ¿Cómo se llama? ¿Qué va a pasar? Y se los digo a todos, ¿no? ¿Vamos a seguir mirando esta realidad así como si nada? Yo creo que sí que somos. ¿Qué podemos hacer? Pero hay una harta... Yo sigo laburando, pero hay mucha gente que no tiene laburo y si tiene laburo es pobre. No, porfa, hay que pedir una respuesta acá, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Hay que exigir. El jueves va a tener... Tenemos un presidente de gira en Nueva York, digo, pasándola muy bien en Nueva York. Bueno, yo quisiera saber qué es lo que va a hacer con esto. No que me digan que en octubre van a cambiar la realidad. El jueves, el jueves... Pero los candidatos también les pido lo mismo. El jueves vamos a tener el análisis clínico. Suponete que toda esta mesa nos vamos a hacer un análisis clínico y nos piden un estudio de sangre. El jueves vamos a tener el análisis clínico de resultante de esta economía. Son los índices de pobreza e indigencia. Pues somos un paciente de... Y la laboratoria nos dice, che, ¿qué pobreza e indigencia nos está dejando? Y desgraciadamente van a ser peores del anterior número, pero no tan malos como lo que vamos a ver de acá en adelante. Claro, porque en realidad todo esto que está ahora se viene dentro de un mes. ¿Qué es la peor etapa? ¿Es lo que se conoce como estanflación? Sí, cae la economía. ¿Qué es caer la economía? ¿La gente no consume como antes? No. Porque hasta ahora veníamos con inflación y mucho consumo. Las empresas producen menos. Porque hay una restricción externa. O sea, no tienen los dólares para poder producir en el mercado local. O sea, vos no me das dólares, no te produzco lo que te producí antes. Exactamente. Dale. Las familias consumen menos. Listo, no voy porque no me alcanza. No me vamos al mercado, compramos lo justo y necesario. Entonces, nosotros que estábamos laburando en una empresa, somos seis, y a mí me llamaban part-time. Dice, che, flaco, no vengas, venite cuatro. Tengo menor nivel de ingreso. A vos, Nico, te dice, mirá, vamos a reducir y ahora entregame dos veces por semana. No, no, no. A partir del viernes no hay nada. Así que no, no hay mucho, ni bien ni todo. También puede. Che Martín el viernes, besito, querido. Ambrosino me bajó el pulgar, me dijo, no dan los números, no dan. ¿No? Besito, querido. ¿No había lugar para nosotros? Estás querido. ¿No había lugar para nosotros? Sí, ya tenemos. Ok. Tenemos, tenemos. Eso se da en un contexto donde cae la economía, la inflación sube, por lo cual tu nivel de ingreso cae fuertemente. Y además tenés un factor importante que suele suceder en las líneas electorales, que hay una devaluación fuerte del peso frente al dólar. Te canto truco. Sí. Porque está bien el panorama que das. ¿De dónde va a salir la plata para todas las campañas presidenciales que tenemos y cuánto se gasta para una campaña presidencial? Es buenísima la pregunta. Al fin. Ya me fui con tres frases. Generalmente, generalmente, las campañas se financian en la parte blanco con empresas. Empresas que aportan a la campaña. La parte negro por todo lo que vea es ilegalidad. Desde un mantero en la calle en la vía pública, que concede el sector público, desde lo que puede llegar a ser venta de drogas o lo que sea. Eso se financia en las campañas. El narcotráfico. Absolutamente. ¿De cuánta plata hablamos? Millones, miles y miles. ¿Vos decís que la política se financia en narcotráfico? Absolutamente. No, pará, es muy fuerte. Absolutamente, es fuerte. Te voy a dar un dato. ¿De verdad estamos diciendo? Perdón, Gravia, a ver, decímelo, no sé. Que hay mucha plata del narco metido en las campañas políticas, pero es increíble. Que no llega directamente. Yo te cuento. Increíble. En la economía sumergida. En todo el mundo, lamentablemente. Cuando vos tenés una economía sumergida, yo soy alguien que vende en la vía pública y en realidad produzco en un taller clandestino. Cuando yo produzco en el taller clandestino, voy a la vía pública y vendo, que es ilegal lo que estoy haciendo, la única forma de reinvertir el resultante de esa operación es volverla a colocar en la economía negra. Algo de eso va a otros sectores de la economía. Puede ser las drogas, puede ser la prostitución, puede ser lo que quiera. Esto no es una cosa loca. Déjame entender esto. ¿Por qué no hay plata para ciertas cosas y si aparece plata para otras? Por ejemplo, para la política, en este caso va a aparecer mucha plata. Pero para la gente y con tener todos estos aumentazos que se vienen, no hay plata. La clase política tiene que sostener el estatus quo que la población no tiene. La casta. Mirei lo llama la casta. Sí, Mirei lo llama la casta. Yo también lo llamo la casta. Me parece un término espectacular. Sí, sí, sí. Y lamentable, ¿no? Yo justamente hoy estaba averiguando cuánto salen las PASO. ¿Las PASO? Las PASO. Lo que te decía recién, Damián, era que hay una parte que se blanquea y hay otra parte que no se solventa en los papeles. O sea, la política también garpa en negro, digamos. Y porque el estatus quo se tiene que regir según lo oficial. Pero pará, perdón, no naturalicemos esto. No, pero existe. Ya sé, pero ¿hace cuánto lo naturalicemos? Digo, si lo saben, hay que denunciarlo. Esto es gravísimo. Liliana está enojada. Pero ¿cómo lo podés corroborar? No sé si te salen todas. Bueno, por eso lo digo. Que quien lo sepa que lo denuncia. A mí no me causa gracia. No, es espantoso. A ver, cuando... A mí no me causa nada de gracia porque, es verdad, yo siento que es lo que dice, lo estamos normalizando. ¿Viste? Como que ya estamos acostumbrados a que de alguna manera suceda y quedamos todos ahí, ¿viste? Yo entiendo que lo están contando porque se conoce, porque se sabe, porque esto no es la primera vez que pasa. Viene pasándose tanto tiempo. Pero ¿cómo se soluciona? El tema es que la Argentina no da más, hermano. Pero ¿cómo se soluciona eso? En los cuadernos. Estaban los empresarios y decían, sí, yo ponía tanto para la campaña presidencial de tal y tanto negro para la campaña presidencial de tal. Es increíble. Totalmente, digamos... ¿Y qué pasó con eso? Se terminó evidenciando el proceso de juicio. Está en proceso de juicio. Ah, claro, pero... Decime cuánto son una PASO, a ver. Oficialmente, los límites de gastos de campaña, según la Cámara Nacional Electoral, llamar a las PASO, que es lo que averigué justo hoy, son mil millones de pesos. Un poco más de mil millones de pesos. Bueno, pará. Entonces, hagamos algo. Este es el panorama que tenemos. Ahora, yo les prometí a ustedes, más temprano, que hay una cierta fórmula, si es que te sobran algunos mangos, sobre todo con estas altas tasas que hay, para poner plata y que esa plata de alguna forma se mueva y que termine resultando quizá alguna estrategia para poder pagar hasta tus impuestos. Exacto, o para pagar los servicios. Y sabés que te voy a partir de lo que pasó del ejemplo del gran hermano de ayer, porque nos va a servir. Viste que los ganadores tenían 15 millones de pesos. Ah, muy bien. Sí, excelente lo que vas a decir. Entonces, como tenían 15 millones de pesos, en octubre fue el premio y se las recontra devaluó. Estaban todos decían cuánto van a ganar. Iban a recibir 11 palos, Nico. Sí, no. O sea, realmente iban a recibir 11 palos en términos reales. Entonces, ¿qué hicieron? Che, no los podemos agarcar a los del gran hermano. Lo que vamos a hacer es ponerlo en una cuenta remunerada para que genere interés en los 15 millones. ¿Eso hizo la productora? Hizo la productora. Fantástico. Y metió un chivo de paso espectacular. Metió un chivo espectacular. Todo un gran negocio. Gran negocio. Pero es espectacular. Es gran negocio. Eso es lo que es la economía argentina. Claro, no. Es explicar la macro en la micro. Esto que estamos hablando le pasa a todos los hogares. O sea, el gran hermano... 15, no. Con esto que pusimos la plata a moverse, se va a llevar casi 20. Sí. 19 millones y pico de pesos. No solamente no perdieron, sino que ganaron. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a explicar la casa del gran hermano, la pequeña hogar del que nos está viendo. Se llevan 19 palos. Pero claro, aparece el señor AFIP. Los 19 palos. El 35 es mío. Claro. ¿Ingreso bruto? El 90% de lo que ganan es la base imponible. A partir del 90% tiene impuesto. ¿Bien? Ahí lo tenés. Oh, mirá el que hizo. Es espectacular. Fíjate. Ahí tenés la base del premio. Fíjate que es 11 millones. Los metieron en la billetera. 19.444.000 pesos es lo que terminan cobrando. Y AFIP mete la mano. En términos reales, se va a llevar 14 millones. O sea, en octubre se llevaban 15. Pero AFIP le va a sacar de impuestos y se va a terminar llevando 14 millones de pesos. En octubre de 2022, esto le pasa a cualquier hogar. No es el gran hermano, es el gran hogar argentino. Claro. 14 millones. En octubre eran 48.780 dólares. Ahora 35.877 dólares. Hasta hoy. Dólares, exactamente. Si usted entiende esto, entiende mucho de macroeconomía. ¿Cuál es la derecha? ¿Cuál es la derecha?